Bueno, síganos en nuestro canal de YouTube y vamos a empezar a ensayar. ¿Canal de YouTube? ¿Dicen algo cuando te enseñaron? Es mentira. Ay, es de enseñar. Pronto tenemos, tenemos Instagram, Facebook. Soy el héroe que acciona una buena conversación Y cuando tú me nombras sientes ganas Soy la nueva alternativa contra contaminación Y tú eres la energía que me cargas hoy Una arboleda que da sombra a tu casa Un viento suave que te soba la cara De todos tus sueños negros soy la manifestación Tú eres esa libertad soñada